Yo que sé, yo que sé, yo que sé Ay de gratis, pero que te estás pensando Que voy por ahí haciendo vídeos pa la gente o que Yo soy elⁿ... Soy el questaña Yo que sé, y de gratis Pero que te estás pensando Yo que sé, yo que sé Pero que te estás pensando Yo que estoy haciendo vídeos pa la gente o que Yo que sé, yo que sé Soy el questaña Yo qué sé, yo que sé Yo soy influencer Yo que se De gratis Que mamon No se quien eres Pero que te estas pensando De gratis Yo que se Digo no lo a cader ti esto Pero que te estas pensando Yo que se Yo soy el que esta a mi Pero que te estas pensando Yo que se 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 Yo que se